El candidato a la Alcaldía de Gotera por el FMLN, Marlon Díaz, anunció con su equipo de facilitadores el lanzamiento de una consulta ciudadana que iniciará el sábado 4 de noviembre. Presentarles a ustedes el lanzamiento de nuestra consulta ciudadana, que tiene por nombre Por el Gotera que queremos. Esta iniciativa, en esta mañana nos encontramos el equipo facilitador de lo que será la consulta. Decirles que estamos muy contentos, emocionados de comenzar. Lo que quieren, según dijeron, es conocer lo que la población piensa, sienta y desea para mejorar la gobernabilidad municipal. ¿Por qué la consulta? Queremos decirles que nosotros creemos que es necesaria la consulta porque necesitamos conocer de primera mano lo que ustedes piensan, sienten, acerca de construir juntos, en este caso, la plataforma municipal, por esa gotera que queremos. Decirles también que creemos nosotros en la participación de ustedes, en la participación ciudadana. Por supuesto, sabemos que en nuestra gente están las ideas. La campaña se denomina Por el Gotera que queremos. Es una propuesta de facilitación a través de mesas de diálogo, donde estén involucrados los diferentes actores de la sociedad para construir una mejor ciudad, dijeron. Un proceso de consulta ciudadana que tiene por objetivo, como ya se planteó, escuchar las necesidades, escuchar los planteamientos, escuchar las inquietudes que tienen las comunidades, los distintos sectores, en nuestra querida ciudad cabecera departamental. El objetivo es establecer mesas de trabajo, mesas de diálogo con los distintos sectores de San Francisco Gotera. Vamos a desarrollar procesos de encuentro con maestros, con jóvenes, con mujeres, con profesionales, con productores. El FMLN llamó a participar en este esfuerzo para empujar el proceso, para que al finalizar diciembre la plataforma esté lista para presentarla a la población. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.